De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Estamos comenzando estos casi 40 días porque comenzamos más tardecito los 40 días en cuarentena y hemos estado viendo los diferentes ayunos que nos van a ayudar para preparar nuestro corazón, nuestra alma para ir limpiando mi mochila que tengo ahí y sacando todas esas pequeñas cositas que son tan pequeñas pero que me impiden mi paso con el Señor y vamos a ver qué nos dice hoy día en Génesis en Génesis, el Antiguo Testamento que dicen que no sabemos que es muy difícil pero aquí vemos cómo nos enseña también y mira lo que nos dice en Génesis 37 Israel amaba a José más que a los demás hijos porque lo había tenido siendo ya viejo y mandó que le hicieran una túnica de mangas largas al ver de sus hermanos que su padre lo amaba más que a los otros hijos empezaron a odiarlo y ni siquiera los saludaban palabras esta palabra que nos ilumina mira cómo nos dice esto pasa en nuestra familia pasa los celos, las envidias con los hermanos y muchas veces hermano, hermano querido nosotros los padres como le pasó a lo mejor a José que sin querer hacía unas distinciones de ese hijo porque era el que había nacido al final de la vida pero los quería todos iguales pero la demostración en lo exterior era diferente entonces a nosotros a veces como mamá nos pasa a mí también me pasó una vez con mi hija mayor uno como mamá no sabe de las cosas que quiere lo mejor que él y yo con la experiencia después fui dándome cuenta que algunas cositas que le había prohibido o había castigado a mi hija con el segundo no había sido lo mejor entonces no lo hice y qué pensó ella que yo lo quería más a él que a ella porque no lo había castigado ni le había prohibido lo que a ella le prohibía así que tuvo que decirle hija si tú crees eso bueno le hago a él lo que te dicen no mamá bueno te fija no es que lo quiera más sino que me di cuenta y a lo mejor si vienen más hijos le dije yo me voy a dar cuenta que lo que he hecho con ustedes dos también lo hace porque eso es la vida hija nos vamos ayudando y vamos reconociendo los errores eso es lo importante ya así que gracias a Dios lo entendió así que este sea un ejemplo para nosotros y para ustedes hijos no tengan envidia son diferentes en diferentes momentos los papás necesitan más con uno que con otro porque en ese minuto que está enfermo que tiene más problemas pero no porque nos ame diferente así que nada de envidia hermanas hermanos queridos ahí iría un ayuno que podría ser ya el que nos va pidiendo el señor no tengamos envidia y como papás de repente tampoco hagamos algunas preferencias externas por uno u otro en algún momento porque a lo mejor los puede tomar mal ya bueno y con nuestro guita no es cierto dice ayuna alegremente de ciertas cosas y pide ayuda para lograrlo así que estábamos en eso vamos a ver hoy día algunos diferentes y vamos a hacer un arrepaso vamos a ver hoy día de mi, ello, mi yo mi yo yo soy todo me miro solo a mi y eso es la vida y ya estamos en este mundo es el mundo de hoy día del yo ya el tú no me interesa el yo y tenemos que buscar un nosotros que piensa el otro que le gusta el otro pues ya lo hemos visto majaderamente pero es lo único que nos va a ayudar y veíamos el primer día se acuerdan no juzgar a los demás sino que escuchar ambas partes y pensar como nos decía aquí pedirle a Jesús que nos ayude a pensar que el otro al que yo estoy juzgando es Dios mismo después vimos los enojos ¿se acuerdan? eso que es lo que es me dirás tú no lo conozco y que señor hay uno hoy día de enojo y que le pedí a Jesús que me dé paciencia cual la falta de paciencia me lleva a la rabia al enojo a la ira me da los portazos me da el top cuando no tengo paciencia soy una chispita un animalito ¿ya? que me dijeron que no me quitaron lo que yo quería o me deshicieron lo que yo quería acabó la paciencia y se acabó la paz no hoy día en este mes tratemos de ayunar de los enojos ¿se acuerdan? de las amarguras andar amargado porque pasa esto porque dijeron el otro no hermano hermano querido la amargura era pedirle al señor que nos enseñe el perdón porque a veces andamos amargado por lo que me dijeron por lo que me dijeron por lo que me hicieron así que hermano hermano querido hoy día pidamosle al señor que hacemos este recuento digamos señor ayúdame a sacar los enojos de mi vida ayúdame a sacar la mentira y la envidia amén amén incomparable eres tú mi Dios incomparable 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 eres tú Incomparable, eres tú mi Dios. Incomparable, incomparable, incomparable. Incomparable, eres tú mi Dios. Incomparable, incomparable, incomparable. Eres tú mi Dios.